Tiene un nombre célebre que es su mayor capital político y podría ser, al final de cuentas, su destino. Hoy hablamos con Luis Donaldo Colosio en Largo Aliento. Luis Donaldo Colosio, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto verte nuevamente. Sí, qué gusto. ¿Cómo ves que estamos haciendo el programa en Los Pinos? Me encanta cómo este espacio se transformó en una casa de cultura, realmente en un hito cultural para toda la ciudad, yo creo que para todo el país. Es un gran propósito, una gran vocación para este espacio. Y ahorita que entraste y lo ves, ¿no se te antoja de casa habitación? No, es demasiado grande para mi persona. ¿Prefieres el Palacio Nacional? ¿No hay respuesta? Paso. La última vez que conversamos fue hace más de 10 años y te pregunté sobre tu padre. El candidato del PRI a la presidencia sobre la desventura de su asesinato y terminé preguntándote sobre qué harías profesionalmente tú. Y dijiste que sentías un mandato de terminar la obra de tu padre. ¿Reconoces esas palabras? Sí. Es una vocación que, independientemente de la profesión, quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque la mejor forma de honrar a tus padres es siguiendo su ejemplo independientemente si te dedicas o no te dedicas a su profesión. Y el mejor ejemplo que me dejó mi papá fue ser una buena persona. ¿Una buena persona? Fíjate que es la... Me han dicho de todo tipo de comentarios de mi papá. Todos me llenan de mucho gusto, de mucho orgullo, que si iba a ser un gran presidente, que si iba a cambiar el país, que si era un estudiante muy disciplinado, que si era un prefecto muy estricto, etcétera, etcétera. Pero el comentario más recurrente, yo creo que el más ubico, pues, que es también el que más me enorgullece de ser hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, es tu papá fue un buen hombre. Y eso lo he escuchado tantas veces y te lo juro al único que yo aspiro que le digan a mis hijos el día de mañana. Pero dame un ejemplo porque es una expresión que puede estar muy vacía o muy llena. Un buen hombre. Dame un ejemplo que te dan de tu padre y te dicen, esto muestra qué buen hombre era. Pues era su calidez humana. El que genuinamente cuando platicaba con una persona se preocupaba por escucharle, por atenderle, y que era amigo de sus amigos, que tenía un código de ética y principios que eran inquebrantables. Y va por ese lado, por el lado humano. Cuando me hacen ese comentario no me están describiendo a un personaje político. Como que se sustraen en ese momento de la charla política para hacer un breve paréntesis sobre su calidez y calidad humana. Y eso es lo que más me infla, de gusto, de orgullo. Y decides dedicarte a la política. ¿Cómo decides esto? ¿Te es difícil decidirlo o te es totalmente natural por ser el hijo de Luis Donaldo? No fue nada fácil. Y de hecho no me vino como algo natural. La verdad es que yo durante mucho tiempo, muchos años, yo renegué, rehuí del aspecto político. Yo quería precisamente seguir este ejemplo desde mi despacho, desde mi carrera como abogado, desde mi posición como padre de familia. Y lo hice. Pero fue hasta hace cuatro o cinco años que sentía que algo no estaba completo. Sentía un pequeño vacío en mi interior. No estaba enteramente disfrutando o bien ejecutando un potencial o un camino, una vida que yo quería. Y sobre todo, yo creo que el más grande cambio de paradigma se da a partir de que nacen mis hijos. Nace mi hijo Luis Donaldo, mi hija María Emilia. Y desde entonces, pues, llegaron los dos más grandes maestros que he tenido en el mundo a enseñarme las lecciones más poderosas que he tenido el privilegio de aprender. Y parte de ello es quitarte el egoísmo generacional para aplicar solidaridad generacional con la siguiente generación. Independientemente de que sean o no mis hijos, tenemos todos y todas esa responsabilidad generacional de ser solidarios con la próxima generación. Se ha construido un mundo mejor para ellos. Y, bueno, la política sí es la política. Yo digo que la política es la religión de nuestra. Al quedarnos sin dioses, la política nos responde las necesidades. Qué mala religión tenemos entonces en nuestros tiempos. Sí, así es. Así es. Pero nos responde esta necesidad de hacer algo más grande que nosotros mismos. Pero como tú dices, es una mala religión. ¿Por qué es una mala religión? Porque abunda más un interés personal que el interés colectivo. Porque siempre hay personas con agendas escondidas, con fines ulteriores, con verdades a medias o mentiras completas que le han hecho mucho daño. Precisamente al espacio político nacional le han hecho, por ende, también mucho daño a la gente en la ejecución de sus mandatos. Y eso nos ha quitado, como pueblo mexicano, muchísima fe. Nos ha brindado demasiada desilusión en el entorno político. No vemos ya ni con orgullo, ni con gusto. Lo vemos como un lastre. Y pues al final del día es un mecanismo de administración, pero también de movilización social. Y la gente no debe ni temerle ni rehuirle a sus políticos. Al revés. Es la clase política y es el gobierno el que debe tenerle mucho miedo y respeto a la gente. Debería ser así, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando hablas de que te decantas por fin por la política, ¿vuelves a sentir el mandato más específico de tu padre en esto? ¿Te acuerdas, seguramente te acuerdas el gran discurso de Luis Donaldo en el Monumento a la Revolución? Yo tengo un sueño de un país. Claro. Todo este canto que hace al futuro posible del país. Todo lo resumimos o lo puedo resumir en una sola palabra y digamos que mi vocación va por ahí, por ese sentido. Es justicia. Justicia para aquellas personas que con mucho esfuerzo quieren salir adelante, llevar a sus familias a buen puerto, el poder tener una educación, poder tener un empleo, poder tener aspiraciones a crecer y realizar todo su potencial en México, en su ciudad, en el extranjero, en donde ellos quieran. Y el día de hoy nuestros gobiernos en lo general no están cumpliendo su principal función que es emparejar la cancha, que es la base de la justicia. Todos tengamos ese saque parejo. No lo tenemos todavía. Te buscó el PRI. Obviamente te buscó el PRI. Tienes un capital enorme con el apellido que tienes. Te buscó el PRI y les dijiste que no. Pero es que precisamente porque la gente que ve mi nombre como capital es gente que no es mi amiga y gente que no entiende que mientras a ellos se les puede hacer muy fácil o muy cómodo o muy interesante tener ese capital político, o sea, yo lo que quiero es a mi papá. O bien, yo lo que tengo no es capital moral que él me dio, que él me enseñó, que él me instruyó, tanto él como mi mamá. Porque mucho se habla de Colosio, pero se habla mucho más de Diana Laura, Riojas, mi héroe. Ella es tu héroe. Claro. Dime por qué. Es la persona más fuerte, más inteligente, más valiente que he conocido jamás en mi vida. Porque imagínate que cuando sucedió lo de mi papá, ella ya sabía lo que le iba a ocurrir. ¿Sabía? Ella ya lo sabía. ¿Se lo predijo? No, pues a ver, ella ya estaba diagnosticada. Ah, sí. La enfermedad de tu madre. Exacto. Que tenía cáncer tu madre. Así es. Pasa lo que le pasa a mi padre. Imagínate la posición en la que se encuentra de repente. Sí, tremendo. Sabe que en una cuestión de meses sus dos hijos se van a quedar solos. Sí. Y entonces se movió entre cielo, mar y tierra. Hizo llamadas, tocó puertas, hizo acuerdos con familiares, con amistades para que en la medida de lo posible tuviésemos una infancia normal, si me permites la expresión, pero sobre todo que estuviéramos bien. Imagínate estar en esa posición en donde sabes que le vas a hacer falta a tus hijos. A ver, mi hijo el día de hoy tiene la misma edad que yo tenía cuando murieron mis padres. ¿Qué edad? Ocho años. A punto de cumplir nueve. Mi mamá tenía mi edad cuando murió. Fíjate. Entonces, esas son cosas para las cuales yo, por ejemplo, no estoy listo, no estaría yo listo, no sabría ni por dónde empezar y ella en cuestión de semanas tuvo que hacer toda una planación para los próximos veinte, treinta años. Esa expresión que usaste, una transmisión generacional, de la generosidad. Te estoy citando mal, pero el sentimiento es el correcto. O sea, cuidar a las generaciones que vienen. Eso lo aprendí de ella. De ella. Eso lo aprendí de ella mejor que nadie. No nada más de ella, obviamente. Claro. Porque ese es precisamente el discurso toral de mi papá, la fuerza que lo impulsa es eso. Pero nadie me enseñó de manera práctica con un ejemplo real y poderoso esa lección como lo hizo Diana Larva Riojas. Ahora, el PRI te considera uno de sus príncipes y tú les dices no, yo no me voy con ustedes. Cuando yo te entrevisté hace más de diez años dijiste no sé si me voy a dedicar a la política pero con el PRI no. Y lo dijiste y dijiste porque era o sea, sentías una especie de traición del PRI. te das cuenta cuando hay que las intenciones ni siquiera son porque te tengan aprecio. Desde ese entonces nadie me conocía y la invitación no me la estaban haciendo a mí se la estaban haciendo al hijo de alguien que iba a ser un activo político para sus filas. ¿Te molestó eso? Pues eso es una enorme falta de respeto para mi persona para empezar para mi padre para la propia institución del PRI qué forma tan tan pobre de engrosar sus filas porque ni siquiera me conocían yo podría haber sido un chamaco idiota y yo creo que la verdad en ese entonces sí lo era y por eso también les dije que no se me hacía muy irresponsable ofrecerme una responsabilidad como una diputación federal plurinominal sin hacer campaña a alguien que no tenía ni siquiera la carrera terminada y no porque una persona sin carrera no puede ejercer una buena función legislativa sino porque yo en ese momento sabía que era un huerco idiota que todavía no tenía sus posibilidades ¿qué te estaban ofreciendo? ¿ser diputado? ¿diputado federal? ¿diputado federal en automático? ¿en automático? sí y se me hizo algo de muy mal gusto y muy irresponsable pues habla muy bien de ti que lo tomaste como una señal de que no debías estar allí no era por ahí yo te pregunto Claudia Ruiz Macié un hombre también célebre del priismo fue a hablar al congreso y está hablando y pide la palabra a un diputado de Morena y dice yo te quiero decir que yo sé quien mató a tu padre y fue y nombra a un priista y Claudia se queda viendo el micrófono y no contesta no dice si sí o si no no te parece eso shakespeariano o sea sabes estas historias truculentas yo respeto mucho a Claudia y creo que respeto también la respuesta que no dio ¿por qué? por no avivar ni chismes ni ni mucho menos son las formas ni mucho menos en el pleno también fue una falta de respeto a un pasado que también ella sufrió independientemente de la autoría déjame preguntarte Magdalena de Quino tú naces en Magdalena de Quino ilústranos ¿dónde queda Magdalena de Quino y qué es? Magdalena de Quino es un hermoso hermoso pueblo sonorense de donde somos originarios la mayoría de los colosios que somos de Sonora yo nazco ahí porque mi papá estaba encaprichado en que yo fuera de Magdalena de Quino y que tú nacieras allí oye con una conciencia histórica ya lo vio lo vio como un asunto histórico así es Magdalena está situado al norte de Sonora estamos como unos 30 minutos 40 minutos de la frontera con Nogales Nogales Sonora Nogales Arizona es un lugar de gente hermosa muy buena con mucha historia mucha cultura extraordinaria comida que bárbaro le me dio hambre ¿cuánta gente vive en Magdalena? es pequeño ahorita debe ser 100 a lo mucho 200 mil habitantes que maravilla venir de un lugar así y ahí está tu familia ya la verdad es que quedan pocos desde la muerte de mis abuelos ya la gran mayoría de mis tías y tíos viven en Hermosillo o aquí en la Ciudad de México nosotros en Monterrey y en general la familia Colosio ha quedado un poquito dispersa por todos lados pero y naces allí pero unidos a la distancia y naces allí y te quedas allí algunos años no, no porque mi papá ya trabajaba aquí en la Ciudad de México entonces era nada más quiero que mi hijo tenga su registro y nos regresamos para acá y tu hermana también es el caso no, ahí mi mamá le ganó el tiro porque ella quería que fuera de Monterrey entonces Mariana tu mamá es de Monterrey eso explica que estudias en Monterrey así es en qué universidad es originaria de Nuevo Rosita, Coahuila de ahí somos la mayoría de los riojas de Sabinas y Nuevo Rosita, Coahuila de esos lugares prácticamente provenimos todos los riojas del país y por fin te ascribes a Movimiento Ciudadano cómo es eso te vienen a buscar tú los buscas qué pasa en mi práctica profesional en nuestro despacho teníamos un área que daba asesorías jurídicas en materia legislativa y parlamentaria estudios comparados desarrollo de textos legislativos iniciativas propuestas y a partir de ahí de entre los distintos clientes llegamos a tocar la puerta de Movimiento Ciudadano y nos contratan como asesores externos asesoramos la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal en algunos congresos estatales y de ahí se da una gran relación ahora ya de mi persona con el senador Dante Delgado y durante mucho tiempo él me dijo sin ser muy tosco si se lo tengo que reconocer pero tampoco quitando el dedo del reloj decía oiga el día que quiera ya sabe tiene las puertas abiertas yo siempre respetuosamente le agradecía y le decía que no entonces tú eliges Movimiento Ciudadano yo elijo Movimiento Ciudadano primero que nada porque ya había afinidad con el proyecto yo ya había visto digamos un poquito las entrañas desde dentro del partido y sobre todo había conocido a mucha gente muy buena que es parte del proyecto ¿y qué es el proyecto de Movimiento Ciudadano? es la gente es la gente no solamente la gente que lo conforma sino la gente a la que con la que estamos diariamente en contacto es una fuerza política relativamente joven conformada también en sus filas por mucha juventud cosa que me da mucho gusto pero sin dejar a un lado la experiencia de gente que ya tiene más años de carrera se dan unos muy sabios equilibrios es férrea en la promoción en la participación activa de las mujeres en la defensa de los derechos humanos en el apoyo a grupos vulnerables y en un estado como Nuevo León donde cuando yo ya tomo la decisión de activamente entrar fue finales del 2017 estábamos de cara al proceso del 2018 el experimento que hizo Jaime Rodríguez en Nuevo León de hacerse independiente dejó un mal sabor de boca por así decirlo la gente sobre todo cuando se fue de candidato no lo tomó bien entonces la figura independiente tenía complicaciones la verdad es que los demás partidos en Nuevo León están ya también por mucho muy desprestigiados el Movimiento Ciudadano es una fuerza política joven en Nuevo León es una fuerza política joven en el país de los que realmente tienen un futuro yo diría que es la más joven digo tenemos muchos partidos chatarra que sabemos que van a desaparecer o deberían desaparecer por patriotismo deberían de hacerlo no nada más chicos también algunos grandes a ver ¿quién debe desaparecer en serio? mira más que las instituciones a ver la gente se clava demasiado en el partido y le agarra tirre al partido y no nos damos cuenta que un partido no es un ser vivo no hace ni bien no hace ni bien es la gente que los conforma pero hay partidos que ya están tronados o sea por favor o sea el PRI teniendo al presidente a un hombre que todos sabemos que es corrupto ¿cómo podemos respetar al PRI? al PRI de hora es que también es que también ahí es donde el PRIismo los PRIistas yo tengo muy buenos amigos en el PRI también familiares incluso PRI, PAN, Morena incluso tengo o sea yo se lo digo con conocimiento de causa porque sé que tienen gente buena en sus filas pero ahí es también donde la militancia se tiene que dar a respetar carajo y no puede no lo hace es como tener un Ferrari pero tienes al frente del Ferrari un conductor ebrio mis amigos PRIistas pero acá podemos tener nuestro bochito pero tenemos al Checo Pérez mis amigos PRIistas yo tengo la misma comunicación con mis amigos PRIistas decentes me dicen bueno pues no es mi culpa bueno pero hagan algo porque están destrozando esta institución tal vez ya se debe acabar yo pienso que el PAN corre el mismo peligro yo los veo extraviados ¿tú no los ves extraviados? completamente porque o sea ¿quiénes son el PAN? son católicos son misógenos o son feministas son neoliberales son comunistas ¿qué son? es que el día de hoy el pertenecer a un partido es un ejercicio que está más amorfo que nunca porque ya realmente no hay una una pertenencia ni tampoco una permanencia en una institución política por un tema ideológico realmente son muy pocos los movimientos políticos que sí cumplen con esa función totalmente el partido de encuentro social que creo que se llama así que antes se llamaba de otra manera dicen que son católicos pero están con el partido de la izquierda que es Morena yo no o el partido verde ecologista que no es verde no es ecologista y no es partido te voy a preguntar volvemos volvemos al tema de qué mala religión está teniendo el país porque realmente hay muy pocas personas con esos ideales inquebrantables y que pertenezcan a un movimiento político porque ahí se representan mis ideales ahora sí también hay mucha más gente de la que la gente cree hay gente muy buena que es más discreta vamos a un corte regresamos y hablamos de la gente buena y de los ideales que valen la pena ¿dónde hay más gente buena? ¿en la ciudadanía o en el gobierno? es que a ver el gobierno no es un alienígena ¿de dónde sale la gente que conforma? ¿de dónde sale la gente que conforma los gobiernos? de la ciudadanía el gobierno es un reflejo es un espejo de la ciudadanía pero la tentación cuando estás en el gobierno es tomar para ti porque es una pirámide y el gobierno tiene mucho más poder que la gente de abajo entonces pasa por tus por tus nóminas muchísimo dinero entonces la tentación la tiene el que gobierna no la tiene el que no gobierna de tomar para sí mira obviamente hay más gente buena en la ciudadanía porque es más pero por eso te digo que necesitamos regresar a lo básico necesitamos educar a la ciudadanía necesitamos darle herramientas a la ciudadanía necesitamos tratarles como seres humanos y no como ganado electoral hablábamos de los partidos que se han quedado vacíos de los partidos viejos que se han quedado vacíos yo pienso que deben desaparecer sinceramente creo que son instituciones que ya dieron de sí a menos de que se atrevan a hacer una refundación importante te pregunto sobre Movimiento Ciudadano que nos a mí me pasa lo contrario con Movimiento Ciudadano es muy joven me encantan sus anuncios me encantan algunas de sus personas Dante Delgado este también Patricia Mercado me encanta me encanta sus mujeres jóvenes que están allí están llenas de mujeres jóvenes no termino de entender cuál es la ideología de Movimiento Ciudadano si vamos a términos técnicos social social democracia renovada se le llama que es esta tendencia de izquierda pero no una izquierda radical en el sentido de no nos vamos al extremismo creemos en la mínima intervención del gobierno en aquellos casos donde se necesite esa intervención activa para lograr condiciones de flujo económico de movilidad social de justicia social por ejemplo en el terreno de las mujeres vamos poco a poco ¿qué? ¿qué hay que hacer con las mujeres? respetar su momento y sobre todo su potencial y su capacidad y no solamente eso respaldarlas al 100% los gays y este y sus derechos el matrimonio para acabar pronto porque podemos irnos grupo por grupo y eso es precisamente algo que no compartimos per se que andemos todavía tratando a la gente como si no fuera gente carajo ok los mismos derechos para todas las personas en todo momento para todas pues todos somos personas todos tenemos el mismo derecho ahora te pregunto el modelo económico es un modelo de mercado de libertad de mercado precisamente el poder apoyar e impulsar a que la gente pueda lograr sus capacidades que pueda lograr su educación que pueda impulsar su propio negocio o bien que pueda ser parte de una familia laboral o empresarial si así lo desea cada vez accediendo a mejores a mejores opciones y condiciones así lo estamos haciendo en Monterrey por ejemplo estamos promoviendo muchísimo a través de nuestro centro de emprendimiento a toda la comunidad emprendedora que tiene ese sueño para lograr que lo materialice para poderlo o poderla incorporar en la cadena productiva local o nacional para poder conectar proveedores con clientes es es la filosofía de solidaridad de darnos la mano pues de dejar de vernos como rivales y entender que el principal rol de un movimiento político genuino debe de ser empoderar a las personas no solamente que forman parte de él sino las personas que pretende servir especialmente a las personas que pretende servir ¿los ricos de este país le deben algo al país? le deben toda su riqueza pero por ende no quiere decir que los debamos decriminalizar al contrario debemos de reincorporarles a este esquema de solidaridad generacional de decir y es lo mismo que cada vez que damos algún apoyo que tenemos el mismo apoyo que estás recibiendo tú el día de hoy el día de mañana tienes la responsabilidad de dárselo a alguien más la gran discusión fiscal de México es algo que llevamos haciéndonos locos para no tenerla pero finalmente la vamos a tener que tener precisamente para pensar en las generaciones futuras así es los ricos deben pagar más impuestos en este país claro es sostenible si no por supuesto que sí hacia cuánto ahorita los grandes contribuyentes pagan 3.2% yo pago 35% yo también y hay que entender a ver hay que entender la proporción que si una gran gran fortuna le cobras un 35% lo ves pelucas ¿verdad? ok está bien juega con esas fórmulas para que sea un cobro justo volvemos al tema justo porque si es 35% parejo para todos hay personas con mucho menos ingresos que un 35% le desgracias la vida entonces necesitamos fórmulas actualizadas pero tienen que ser fórmulas justas porque hay gente que gana muchísimo que no paga lo suficiente hay gente que no gana lo suficiente que paga muchísimo el narco ¿qué harías con el narco tú? ¿qué tenemos que hacer para que es que ni siquiera sé qué preguntarte exactamente porque ya allí me comprometo a un plan ¿qué hay que hacer con el narco? con la realidad del narco hay que entender de dónde sale el narco son nuestros familiares son nuestros amigos son nuestros compañeros de la escuela son nuestros vecinas y vecinos son nuestras hermanas y hermanos es nuestra propia gente no es un grupo que llegó de otro país no son alienígenas es como la propia guerra de la independencia es un ejército de mestizos contra un ejército de mestizos son mexicanos contra mexicanos este no es un problema de seguridad nacional este es un problema de salud pública este es un problema de educación y este es un problema de oportunidades no se genera una solución para el problema de narcotráfico en México únicamente con las instituciones policíacas y con el ejército eso no va a funcionar jamás no ha funcionado en ningún país ¿hay que volverlo a una industria? no es volverlo a una industria es volver a la base es decir ¿qué está pasando y por qué tanta gente está tomando este camino? porque es un negociazo bueno entonces ¿por qué no podemos generar condiciones de mayor educación y de mayores negocios en otros ámbitos para que la gente no tenga que optar por una ruta tan violenta en contra de sus propias hermanas y hermanos? ¿y no hay que legalizar la droga? la regulación lleva a muchas cosas pero tenemos la obligación también de regular cuando la gente esté lista porque una imposición muy brutal en contra de los principios de la propia gente va a terminar en caos ¿crees que no es momento? paulatinamente por ejemplo ahora con la legalización de la marihuana ni siquiera hemos terminado ese proceso y todavía sigue siendo un narcótico que sigue haciendo mucho daño precisamente porque a ver o la legalizas o no la legalizas pero seguimos en un limbo en un punto medio seguimos sí ponemos un tema esto no es de regulación o de leyes nada más es un tema de educación la gente necesita educación necesita condiciones para poder tener educación física educación nutricional educación académica educación cívica necesitamos también mucha educación cívica hoy más que nunca ¿necesitamos una educación pública mucho mejor? necesitamos transformar yo creo que desde cero nuestro sistema educativo nacional ¿necesitamos mejor salud pública? sí por supuesto que sí sobre todo condiciones y volvemos al elemento de justicia que podamos tener un aparato de salud que sea accesible para todas las personas que pueda tener estas discrecionalidades para poder cuidar con mayor ahínco a niñas y niños sobre todo en esta etapa de primera infancia que es crucial para la vida de cualquier ser humano para el adulto mayor que ya le dio toda su vida al país y ahora el país le debe la vida al adulto mayor es ese tipo de hitos que a veces como que empezamos a agarrar hacia ese camino pero luego tenemos retroceso es el estado de bienestar estás hablando de socialdemocracia dijiste socialdemocracia y corresponde un estado de bienestar mayores servicios públicos y libre empresa al mismo tiempo pero todo esto tiene un elemento que también es necesario porque para que haya justicia esta es la segunda palabra clave debe también de haber corresponsabilidad no todo puede ni debe de estar en manos del gobierno así como no todo puede ni debe de estar en manos de la gente la gente no podemos hacer las cosas solitos los gobiernos tampoco podemos hacerlo todos solitos necesitamos los unos de los otros somos parte del mismo barco este barco se llama México y el barco se está hundiendo así que nos ponemos a remar todas y todos parejo para el mismo lado o estaremos todas y todos condenados a hundirnos por igual y eso es algo que no terminamos de entender y veo yo muchas discusiones en muchos congresos el congreso de Nuevo León el congreso federal entre las distintas fracciones políticas y nadie se da cuenta que las verdaderas amenazas de este país se han ido fraguando precisamente por esta desconexión y falta de interés de muchísima gente así como de muchísimos gobiernos para que haya justicia necesitamos corresponsabilidad no tenemos un sistema de justicia eso es otro no pues sí es otra y es importante tú como abogado lo vives la gente rica tiene acceso a la justicia el resto de la población pues que Dios los apare porque los jueces te toca un juez limpio por accidente porque te bendijo Dios bajó la mano y te trajo al juez limpio porque son los menos en nuestro sistema judicial no sé si sean los menos yo me rehúso todavía a pensar de esa forma yo sí creo que es más la gente buena que vive en este país la gente buena que está en nuestras instituciones el problema es quién toma las decisiones y sobre todo quién designa a las personas que llegan donde hay más gente buena en la ciudadanía o en el gobierno es que a ver el gobierno no es un alienígena de dónde sale la gente que conforman de dónde sale la gente que conforman los gobiernos de la ciudadanía el gobierno es un reflejo es un espejo de la ciudadanía pero la tentación cuando estás en el gobierno es tomar para ti porque es una pirámide y el gobierno tiene mucho más poder que la gente de abajo entonces pasa por tus por tus nóminas muchísimo dinero entonces la tentación la tiene el que gobierna no la tiene el que no gobierna de tomar para sí mira obviamente hay más gente buena en la ciudadanía porque es más pero por eso te digo que necesitamos regresar a lo básico necesitamos educar a la ciudadanía necesitamos darle herramientas a la ciudadanía necesitamos tratarles como seres humanos y no como ganado electoral así ves como que lo trata los partidos carajo sí mucho y es una falta enorme de respeto para la gente todos parejos ves que la izquierda y la derecha igual lo hacen todos 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 cada elección es un zanfarrancho igual ganado electoral o sea describe un poco los engañan con publicidad es que mira y ahí es donde también necesitamos el elemento de corresponsabilidad también de parte de la gente porque no se trata nada más de ir a las urnas cada tres años sino durante esos tres años estar viendo qué es lo que hace mi gobernante estar exigiendo que me rinda cuentas estar pujando porque haya transparencia y de la misma forma que el gobernante responda con esos elementos en monterrey estás abriendo esa conversación con los ciudadanos todos los días yo estoy en la calle todos los días hago recorridos en colones lunes martes jueves y viernes los miércoles tengo esta dinámica de miércoles de atención ciudadana donde en los bajos de palacio todas las secretarías todos los institutos y un servidor atendemos a todas las personas que lleguen una por una martes y jueves tengo juntas vecinales con los comités de vecinos de distintas colonias estoy mínimo en una o dos colonias diferentes al día a veces tres a veces cuatro hablando con la gente nadie tiene mejor el pulso de la ciudad que la gente que habita en ella y si yo tengo el pulso de la ciudad aquí y aquí es porque la gente me lo transmite todos los días y ejecutas y ejecuto no ejecutamos ejecutamos no me dejan solo tienes un ¿te refieres a la gente? a la gente es un extraordinario equipo que hemos hecho donde co-creamos el espacio público co-creamos acciones de gobierno tenemos estas dinámicas de constante información comunicación y retroalimentación que yo la asumo como lo más importante y calibro la propia acción de gobierno con base en lo que la gente dice arriba y abajo de la pirámide social es que aquí es parejo debe de ser parejo al final del día volvemos al tema que todos somos personas y merecemos los mismos derechos y eso incluye que tu gobernante te escuche y te responda por igual tu equipo son gente de tu generación de todo de todo de todo ah bueno porque yo te vi en Monterrey y vi pura gente de tu generación que me pareció muy bien digo por lo demás pero no dices de todo tenemos de todo obviamente hay mucha gente joven porque también parte de mi misión en esta profesión es abrir brecha a una nueva generación de gente joven que quiere hacer las cosas bien esa es parte de mi misión no es como Luis Donaldo el alcalde no es Luis Donaldo integrante de Movimiento Ciudadano no es Luis Donaldo el político es Luis Donaldo y aquí te va Luis Donaldo con toda su generación pero tampoco podemos ponernos una postura de ah nosotros lo sabemos por supuesto que no hay gente valiosísima con grandes experiencias con mucha sabiduría que me asesora y me aconseja que me ayuda en el gabinete mi secretario de seguridad pública mi secretario de administración y finanzas mi secretaria de la contraloría mi secretario ejecutivo son gente que me llena de su sabiduría de su conocimiento de su expertiz tanto ellos como sus equipos de trabajo y que complementan perfectamente bien las demás áreas que son encabezadas por gente más joven la juventud y la experiencia no deben de ser enemigas al contrario son las mejores aliadas Movimiento Ciudadano es la manzana de la discordia o de la codicia como lo quieras ver de la oposición llevan cuatro años ofreciéndoles todo lo que quieran para que se unan a la alianza Dante Delgado acá en esa silla estaba sentado a Dante y dijo que se olviden de nosotros no vamos a dilapidar nuestro capital político ¿estás de acuerdo? bueno dijo y usó una metáfora muy parecida a la que tú usaste dijo la oposición en general salvo Movimiento Ciudadano es un Titanic ya tiene clavada la proa en el agua y se va a hundir y nosotros no los vamos a acompañar ¿coincides con Dante? sí sobre todo te voy a decir por qué tú ves ahorita todos los intentos o las propuestas de hacer esta alianza yo soy aliancista yo creo en las alianzas yo creo en los equipos yo creo en compartir estos ideales para poder alcanzar un fin común pero ve qué tipo de alianza se quiere fraguar en este momento su génesis no está en México sino en tenemos que ganarle al presidente tenemos que evitar que Morena llegue tenemos que espérate hay muchísima gente que cree en el presidente que cree en Morena y esa es parte de su proyecto y si tu propósito principal es tumbar al incumbente entonces qué propósito tan mediocre ponte a hablar de un proyecto alternativo de nación y mejor ya puedes captar entonces mi atención pero nadie está hablando de un proyecto alternativo de nación nadie está hablando cómo se pueden realmente hacer mejor nuestro sistema educativo nuestro sistema de salud nuestro sistema de seguridad nacional nadie lo está haciendo todo el mundo simplemente está criticando lo que no le gusta y dice tú eres una amenaza tú estás mal y esa es una forma muy mediocre de empezar un intento de alianza Luis Donaldo en todas las encuestas donde apareces apareces por arriba de cualquiera de los candidatos de la llamada alianza o sea dentro de los que no son de Morena tú siempre estás puntero y ni siquiera has dicho si quieres ser presidente entonces ¿qué tal si se te presenta un escenario en donde la alianza te dice estoy de acuerdo no tiene proyecto pero te dice ok sé nuestro candidato y tú pones el proyecto ¿lo aceptarías? es que en todas estas ocasiones que me han buscado porque ya lo han hecho pues me me donde ya hubo aquel momento donde tenía yo 21 años y me estaban invitando porque me veían como un capital político como un activo político no porque represente yo para ellos una buena opción no porque realmente respeten mi trabajo mis ideas y esa es la parte en donde digo así no así no así no así no y sobre todo a ver bueno pero si te dicen no se trata de ganar una elección se trata de gobernar la nación están a ver esta alianza que cada tres años se le plantea Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano dice que no ¿por qué? porque tenemos memoria de lo que pasó durante esos últimos tres años y de lo que estas personas hacen y deshacen dicen y desdicen a mí no se me olvida porque todas estas acciones que has hecho durante los últimos tres años te pintan de cuerpo entero no porque ahorita llegues con una ramita de olivo y me digas tú eres mi única opción pero no quiero simplemente simplemente quiero que encabezes el proyecto y que te tomes la foto y que le levantes las manos a mis candidatos pero no pero vas a hacer lo que nosotros digamos no pero si te la ponen al revés que tú estás en una posición en que podrías exigirlo entonces permítanme yo armar ese proyecto de nación ustedes vengan súbanse a mi camión pero yo voy a decir a dónde vamos exacto estarías dispuesto si se ponen si te lo presentan así sí pero un proyecto de nación no se construye así nada más lo tienes tú está en construcción está en construcción las cosas no se pueden apresurar porque estamos a ver no estamos hablando de que quiero en tiempo récord poner mi propia taquería esto no es un changarro de tacos estamos hablando del país entero estamos hablando de la vida de la gente y con eso no se juega no te ves como candidato a la presidencia en el 24 en la cambio te ves como presidente en el 24 como candidato a la presidencia en el 24 no lo sé no lo sabes en este momento no lo sé desde hace un año ha habido demasiada especulación con respecto al 24 pero lo que le digo a la gente seguimos en 2022 y la verdad es que yo tomé la decisión de ser presidente municipal por también retribuirle con gratitud a la ciudad que me acogió en uno de los peores y más horribles momentos de mi vida entonces permítanme ejercer mi responsabilidad con gratitud y ya después platicamos no lo descartas no lo descarto pero tampoco lo confirmo vamos a un corte y vamos a nuestra último bloque el bloque de las conclusiones cuando vas a tomar la decisión de ir a la carrera presidencial o no ir cuando sea el momento adecuado seguramente tienes una fecha en donde ya pactada contigo mismo de decir aquí decido no la tengo a ver ser presidente de este país es un altísimo honor pero también es una gran responsabilidad enorme responsabilidad con una carga impresionante de trabajo una de las principales razones por las que yo empecé pidiendo ser diputado local por las que también elegí ser presidente municipal es para no dejar a mi familia para estar cerca de mis hijos sobre todo en esta edad que es crucial para ellos pero también para mí con ellos Luis Donaldo Colosio dices tengo un proyecto de nación en construcción ¿estás pensando en eso? estoy pensando en dar seguir aportando mi servicio mi vida está consagrada a servir independientemente del puesto y esa es quizás la razón por la cual mucha gente como que no me termina de entender a mí los puestos no me mueven el único puesto que me mueve que me infla de orgullo que me vuelve loco es el puesto de ser papá fuera de eso todo lo hago por eso entonces tanto puedo yo ocupar un cargo como puedo yo apoyar a quien lo opuye pero tienes una visión de la nación sí y dices estoy enriqueciéndolo articulándolo sí es una visión que se centra en las personas el proyecto de nación debe tener a las personas al centro sus funciones su desarrollo su plenitud sus aptitudes por eso por eso realmente los grandes problemas complejos problemas se deben de solucionar impulsando desarrollo humano desarrollo regional desarrollo académico desarrollo laboral y profesional desarrollo empresarial aparte de tu padre ¿a qué estadista admiras? ¿a qué estadista admiro? es que aparte de mi padre quien más admiro es a mi madre y quizás no lo ven en términos de estadismo pero realmente el valor de la vida humana a esa microescala es una de las mejores cosas que podemos impulsar a una gran escala desde el gobierno ¿hay una figura política que te emociona? hace poco cuando tuve el gusto de conocer a Claudia López la alcaldesa de Bogotá su modelo de hacer las cosas y su visión sobre el mundo me dejó la verdad impresionado y la llamo al grado en que yo digo que es mi crush profesional ¿por qué? ¿qué hace ella? es una persona muy humana es una persona muy humana con esta dinámica de realmente cuidar a las personas y es algo que estoy yo impulsando también desde la ciudad de Monterrey una ciudad que cuida a las personas pero sobre todo que también cuida a las personas cuidadoras con esta perspectiva de género para lograr la incorporación activa de tanta gente que el día de hoy dedica su vida a servir a los demás pero de una forma invisibilizada no remunerada a veces hasta incluso un poco bajo abuso entonces es ese tipo de diferencias en donde realmente volteas a ver a la gente y entiendes que no se trata simplemente de darles una despensa carajo es darles herramientas para la vida ¿con quién hablas tú de tus cuitas? con Dios no me contesta pero me manda mensajes si te manda mensajes mucho más seguido de lo que crees ¿es católico? ¿eres católico? soy más que eso es mi Dios es muy grande como para definirlo en una sola religión ¿vas a la iglesia? ¿dónde te encuentras con Dios? en todos lados desde que me despierto desde que voy en el auto en las mañanas mi hijo me dice papá vamos a rezar en mi lugar de trabajo donde hay veces en donde las cosas son exageradamente difíciles tengo que tomar un momento para decir aquí estamos y aquí seguimos y soy tu soldado y por aquí voy y en las noches cuando rezo con mis hijos o cuando simplemente les digo o les pregunto mi hijito mi hijita ¿por qué le quieres dar gracias a Dios hacia el día de hoy? que esa es la primera cosa y la primera virtud que toda persona humana debe de aprender desde que llega a este mundo lo primero es la gratitud ¿y te habla? ¿te contesta? no de manera directa porque entonces la gente diría que estoy loco ¿en qué idioma? yo te iba a decir a ver te habla en español en sánscrito ¿cómo te contesta Dios? me manda mensajes por ejemplo una época hace no hace tanto tiempo donde estaba yo pasando aceite muy gacho problemas problemas y problemas y yo le estaba pidiendo a Dios fortaleza y después de una serie de reflexiones pues me dio a entender pues baboso ¿por qué crees que te mande problemas? ¿crees que la fortaleza se da por generación espontánea o qué? así me habla por cierto no seas no seas menso ¿por qué crees que te di todas esas? o sea pero lo ves de pronto en algún símbolo o en alguna o pasa un coche dices este digo muchas veces la realidad yo no hablo nunca de Dios pero hablo de la realidad misma y a mí me contesta en un coche que pasa color azul y digo claro tenía que ser exacto tomando en cuenta que está en todos lados pero o sea no es una persona no es una fuerza es una entidad es algo que te abraza que siempre está aquí que va a estar tanto o tan poco como tú lo admitas en tu vida estás casado ¿con quién estás casado? Marilu García ¿a qué se dedica tu esposa? se dedica ahorita a ser primero que nada mamá una extraordinaria mamá ¿qué edad tiene tus hijos? 8 y 7 y también hombre y mujer como tú y tu hermana así es y bueno está mi mano derecha en el sistema municipal del DIF y en toda esta transformación que estamos haciendo para que se torne un auténtico sistema municipal de cuidados integral con perspectiva de género con enfoque de movilidad social ¿es feminista tu esposa? claro si existen todavía otras que no sean todavía existen no es que hay el feminismo tiene muchos matices bueno pero el feminismo es así como la intención general de que las mujeres tengan buenas condiciones de vida exacto en ese aspecto todos en la casa somos feministas hace mucho en el DIF de Monterrey sí la verdad es que es algo hermoso verla trabajar oye pues don Aldo ¿qué demonios pasó en esta cosa de Nueva York que de pronto tenías que hablar en un evento político y te habías tomado algunos tequilas y hablaste desde allí ¿qué pasó? estaba yo teniendo una reunión con la gente con la Comisión Mexicana de la ONU en un restaurante me hice a un lado para poder tomar una sesión de cabildo y la sesión pasó sin ningún menoscabo o sea yo estaba bien al final del día se me terminó la vila en la computadora lo abro inmediatamente en el celular y por las prisas se empieza a ver mal y la gente dice ah está en un bar está en una cantina no estaba yo en una reunión de trabajo ¿te debe haber prendido todas tus alertas sobre los peligros de un político de la vida política como una pues me dio me dio a entender de manera muy clara que yo ya estaba bajo ataque en una guerra de la cual yo no formaba parte al menos yo pensaba que no formaba parte porque jamás he levantado la mano para ello no has levantado la mano pero regreso a lo mismo en todas las encuestas eres el puntero de la oposición sin haber hecho todavía nada para ganártelo la rentabilidad electoral no garantiza gobernabilidad las fuerzas políticas sobre todo de oposición están tan desarticuladas que por más alianzas con este tipo de génesis que te platiqué hace rato por más alianzas que formen difícilmente habrá gobernabilidad porque son alianzas de papel que terminan realmente acabando la elección ¿cuándo vas a tomar la decisión de ir a la carrera presidencial o no ir? cuando sea el momento adecuado no pero ya me hablaste como confucio ese es como confucio una seguramente tienes un hombre tan estratégico como tú seguramente tienes una fecha en donde ya pactada contigo mismo de decir aquí decido no la tengo o tienes pactado las circunstancias que te harían irte de un lado o de otro las principales circunstancias radican en mis hijos a ver ser presidente de este país es un altísimo honor pero también es una gran responsabilidad enorme responsabilidad con una carga impresionante de trabajo una de las principales razones por las que yo empecé pidiendo ser diputado local por las que también elegí ser presidente municipal es para no dejar a mi familia para estar cerca de mis hijos sobre todo en esta edad que es crucial para ellos pero también para mí con ellos seis años al frente de este país implicaría prácticamente dejar de ver a mi familia en una etapa muy crítica para mis hijos y esa es la condición más importante para ti no hay nada más importante para mí que mis hijos Luis Donaldo Colosio muchas gracias por esta conversación de Largo Aliento muchas gracias a ti me da mucho gusto y a ustedes amigos y amigas los invito para el próximo jueves a otra conversación de Largo Aliento y no 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 Gracias.